Hola a todos, es Anes Kanya desde la Virtualidad. ¿Cómo van? Bueno, el día de hoy tengo un invitado muy especial. Tengo invitado a César Mauricio Fachón. Él es ingeniero de sistemas, ha hecho una maestría en la Universidad Autónoma de Bucaramanga sobre e-learning y el proyecto de él también tiene que ver con mundos metaversos. César, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Me parece muy interesante tener este espacio para poder hablar del tema de los mundos virtuales. Bueno, César, entonces hiciste una maestría muy interesante sobre los mundos metaversos. Cuéntanos de qué se trata. Bien, la idea de los mundos virtuales o mundos metaversos es precisamente ampliar las capacidades que tenemos los seres humanos para interactuar entre nosotros a través de la distancia. En este caso se trató de buscar una aplicación particular, lo que se llamaría un mundo vertical, a una problemática que tiene bastante impacto social, como es la de la terapia de los niños con autismo. ¿Cómo fue la investigación? ¿Cómo fue el proceso que realizaste? Porque el autismo es una dificultad que tienen algunos seres, no es un problema de inteligencia desde mi punto de vista. Pero ¿cómo lo viniste a extender a este mundo, Pato? ¿Cómo lo extendiste? Ok, como tú dices, es correcto. El autismo no es un problema de inteligencia, sino es un problema de cómo nosotros percibimos el mundo. Entonces, para un niño con autismo, la mente funciona sin ningún tipo de control, de filtro, sobre los estímulos que le llegan del medio ambiente. Eso quiere decir que un niño normal, por ejemplo, cuando está leyendo un cuento, él puede enfocar su atención en la lectura e ignorar ruidos e imágenes del ambiente. Mientras que para un niño autista, el vuelo de un insecto, un sonido que llega de la calle, la cosa más pequeña, tiene la misma importancia que la actividad que le está haciendo. Entonces, es mucho más difícil para él concentrarse en ese tema y de esa manera se presentan los problemas de aprendizaje. Básicamente, lo que nosotros enfocamos en nuestra investigación fue dos espectros opuestos. Primero, el autismo como problemática en sí misma. Y segundo, cómo el ritmo de vida actual, que es un tema que tiene mucho que ver con, en el que tiene mucho que ver el tema de los mundos virtuales, afecta las soluciones que se le pueden brindar a estos niños. Por ritmo de vida actual, hablamos de la manera en que hoy en día, en nuestra sociedad moderna, se configuran las familias, donde tanto el papá como la mamá están trabajando en trabajos de tiempo completo, donde los niños generalmente no tienen una persona con quien quedarse, en sus ratos libres, donde las grandes ciudades se han convertido, desafortunadamente, pues es una opinión personal, pero se han convertido en una forma de destruir la calidad de vida de los seres humanos. En particular, hago referencia, por ejemplo, al transporte, a los tiempos que una persona tiene que pasar en el transporte público, tanto para ir como para regresar de su trabajo, y cómo esa pérdida de tiempo en esos sistemas de transporte y de energía afecta la calidad de vida, la salud, el tiempo que uno le puede dedicar a sus hijos. Entonces, lo que se llamaría, los factores que serían interesantes aquí serían ese, la falta de tiempo, los costos de acceder a centros certificados para hacer tratamientos de autismo, la logística, la distancia a los centros de terapia, la facilidad de que una persona tenga la capacidad de llevar al niño, acompañarlo, traerlo, eso es lo que yo me refiero como problemas de ritmo de vida. Y por otro lado, el autismo en sí mismo es una problemática tremendamente compleja, es un tema prioritario, ya que a nivel mundial tenemos un porcentaje muy alto de nuestra población en todos los países y en todos los estratos sociales afectados por el autismo, y también tenemos el tema de las políticas inclusivas. El trabajo de grado se enfocó en cómo integrar todos estos problemas y solucionarlos a través del mundo virtual. ¿Y eso cómo es el proceso? ¿Cómo ha sido esa integración con los mundos virtuales del autismo cuando tenemos tantos estímulos que afectan a una persona que está en esta condición de discapacidad? Ok, básicamente en lo que nosotros nos enfocamos fue en lo siguiente. Primero, hay una realidad que es un interés natural que sienten los niños con trastornos del espectro autista hacia las tecnologías de la información, hacia los computadores. Eso no ha sido algo como esporádico, es como una tendencia bastante fuerte. Los niños con autismo se sienten muy cómodos trabajando en un computador. Hay mucha teoría de por qué esto es así. De pronto, la más sencilla es la razón de que el computador, de todas maneras, es una versión como limitada de la realidad y al ser limitada, pues se reducen mucho los estímulos externos y el niño tiene mucho más control y se siente más seguro. Entonces, los niños con autismo tienen un interés particular, se les facilita mucho usar los computadores, así que el computador aparece como una primera opción para facilitar la comunicación con ellos. Segundo, desde el punto de vista del dominio de investigación de la maestría, que era la educación virtual y el e-learning, pues nos enfocamos en el objetivo como expertos en e-learning de crear espacios formativos que sean no presenciales, que sean virtuales. Y tercero, tenemos el aspecto de interacción social que nos ofrecen los mundos virtuales. Entonces, en los niños con autismo, el gran problema es la interacción social y tenemos niños que les gustan las tecnologías, tenemos una tecnología que son los mundos virtuales que fomentan esa interacción y en tercer lugar, tenemos toda la teoría de e-learning que nos enseña a crear un espacio educativo de acuerdo a las características de la tecnología. Esos tres aspectos son las columnas principales de la propuesta de este proyecto. Bueno, yo hoy te quería hacer una pregunta con respecto a fomentar la interacción social. Aquí podríamos hablar de una especie de flujo de contenido, un flujo de información que se da entre las personas que son autistas y los que no. ¿Cómo fue esa medición? ¿Cómo fue ese proceso de interacción que se dio? Porque una de las dificultades de las personas que están en esa condición es justamente eso. Y aquí, de alguna manera, esta herramienta permite que esta habilidad nazca o florezca o se permite identificar. ¿Cómo se dio eso? Bien, uno de los problemas que tenemos con los niños con autismo en el tema de interacción social es precisamente la sobreexposición a estímulos por parte del interlocutor. Eso quiere decir que los niños están muy atentos absolutamente a todas las señales que tú tienes que darles con tu lenguaje corporal, un movimiento de una ceja, un movimiento de los gestos de la mano, etc. Y es demasiada información para ellos. Por eso los niños autistas tienden a aislarse cuando interactúan con una persona, a bajar la mirada, a girarse, a ignorarla. Porque el mismo lenguaje corporal es un flujo de información bastante alto. Los personajes virtuales, por otro lado, nos permiten generar una interacción a través del computador en la que se eliminan muchos de ese sobreflujo de información. Entonces, para un niño es más natural, entre comillas, interactuar con objetos sencillos en la pantalla así esos objetos sean avatares que están controlados por otro usuario u objetos interactivos del mismo programa que enfrentarse a toda la complejidad de, a todo el flujo de información de estar frente a frente con la persona real. Entonces, nos enfocamos como en esa característica para facilitar el tema de las terapias. ¿Y la comunicación, por ejemplo, en el mundo pato, ¿cómo se daba? ¿Era por texto, o sea, por chat o se daba directamente por voice así como se puede hacer en Second Life o es diferente? Vale, te voy a mostrar... Bueno, la idea es la siguiente. En este momento te estoy mostrando unos pantallazos de mundos virtuales para niños. Vemos que las características de los mundos virtuales para niños es que son espacios, mundos sencillos, de pronto con una dinámica más sencilla que la que podría tener un juego tridimensional para adultos y que tienen básicamente avatares sencillos, identificación de nombres y algunas funciones para interactuar entre sí bastante simples. Hay muy pocos botones, son muy grandes, son mundos fáciles de manipular. Entonces, la idea era... Nosotros queríamos enfrentarnos básicamente a tres tipos de usuarios en nuestro sistema. En primer lugar, obviamente, los niños con autismo, que serían los pacientes de las terapias, ¿cierto? En segundo lugar, los terapeutas, porque nosotros somos expertos en e-learning, somos expertos en tecnologías de información, pero no, somos expertos terapeutas en autismo. Entonces, fue claro para nosotros en algún momento de la investigación que lo que nosotros no íbamos a hacer era crear una herramienta que sea en sí misma una terapia para el autismo. No. Lo que estamos creando es una plataforma donde se pueden encontrar esos usuarios, los niños autistas y las personas que saben de autismo y que saben crear esas terapias. Y una tercera comunidad que son los padres, los familiares y los amigos de los niños autistas para que ellos también estén enterados de todo lo que sucede alrededor del niño. En ese conjunto de ideas, la solución está estructurada como en varias capas. Nosotros tenemos, por ejemplo, bien, nosotros tenemos identificados esos roles y entonces lo que le proponemos a la comunidad es lo siguiente. En nuestro mundo virtual tridimensional vamos a tener un espacio de chat y un espacio interactivo básico para que los niños puedan ingresar y explorar de manera libre. Dentro de ese mundo virtual habrá algunos elementos que son actividades que tienen un enfoque pedagógico y terapéutico diseñados por un terapeuta experto en ese tema. Entonces, por ejemplo, uno de los prototipos que presentamos en nuestra tesis de grado fue una pequeña actividad, un juego de casa de malteadas que está enfocado a reforzar el tema del lenguaje corporal. Esa teoría detrás de ese juego que implementamos nosotros con las personas que me apoyaron en el proyecto no lo diseñé yo. Por ejemplo, lo diseñó un terapeuta experto en autismo que tiene un centro en Estados Unidos y que se especializa en ese tema de comunicación y de lenguaje corporal. Él entregó la documentación de cómo debe ser su terapia, se implementó y se metió para que quedara conectada dentro del mundo. Adicional a eso, cuando el niño toma la terapia, es decir, el niño no simplemente anda por el mundo entrando aquí y allá a tomar terapia sanitariamente, no. Hay un proceso en el cual se le asigna una lista de acuerdo a su cuadro clínico particular, se le asigna una lista de actividades que debe realizar y una frecuencia con las que la debe realizar y eso se convierte como una especie de misión dentro del juego. Entonces, él entra al mundo virtual, puede chatear, puede hacer actividades libres, pero también tiene misiones y objetivos para cumplir. A medida que las va cumpliendo, la idea es que la plataforma tenga conectada un sistema de red social en el cual se le van mandando mensajes a los padres, a los familiares y a los amigos para que sepan qué está haciendo el niño, qué progresos está logrando y cómo apoyarlo en el mundo real. Entonces, si el niño entró a jugar una actividad que era reforzar el lenguaje corporal, a los padres y a los amigos del niño les va a llegar un mensaje diciendo el niño está realizando la actividad para mejorar su comprensión del lenguaje corporal. Es importante para ellos porque en un niño con autismo se convierte en un sobreflujo de información que es difícil de manejar. Te invitamos a que refuerces los logros que se han realizado.